¿Qué es el libro de los Reyes? Al llegar Elías al monte de Dios, se metió en una cueva. El Señor le dijo, sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. El Señor va a pasar. Vino un huracán tan violento que descuajaba los montes y resquebrajaba las rocas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó una brisa tenue. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se puso de pie en la entrada de la cueva. Y así continúa, porque es en este momento en que Elías se encuentra con el Señor. Queridos amigos, aquí nos presenta hoy la palabra de Dios cuatro experiencias. Y son las experiencias de nuestra vida. Y entonces, en nuestras oraciones o en nuestros encuentros creemos que exista como un rumor, como algo. Extraordinario que caiga del cielo o que se manifieste Dios de esta manera. Yo no estoy en ese viento huracanado. Después viene justamente un terremoto, dicen. Pero tampoco el Señor estaba en ese terremoto. Tampoco entonces el Señor se manifiesta de esta manera, como a veces también nosotros esperamos. O viene el fuego que quema todo, imagínense entonces el calor. Sin embargo, por último, termina diciendo que viene una brisa suave. La brisa significa siempre la conciencia, queridos amigos. Es Dios que nos habla a nuestro corazón y a nuestra vida. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.